Ese es el que va a salir, se llama... Voy a silenciar tantito al Epic, tú, porque dios mío. Palma tu co... Hola. Voy a silenciar tantito al Epic Pocho porque nos va a cortar la inspiración. Ya es suficiente con el perro ladrando allá afuera. Mira, este es el que salió ayer, el Chao Zero Nightmare. Y vamos a sapearlo para que vean. Smilegate, Decreaptive y Supercreaptive, que son los que hacen Epic, literal, Epic Seven. Literal es eso, mero, mira, mira, mira. Me encantó este gesto como de despliegue. Así es el sistema de combate, con cartas como en 7DS. Alvaro Bernabéll, ya me convencieron, tómalo todo, Smile eGard. Mira, hasta está el Chiron, míralo, hasta está el Chiron ahí. Yo saco fuegos para ver qué funciona para el Epic como el Eter Planet. ¡Está el pinche Chiron ahí! Es Chiron y Shuri, ya. Chiron y Shuri están ahí. ¿Y la animación característica de sus episodios? Jiro Fox. Señora Colote, imagínese una colaboración con el Epic y a Torus. Estas escenas... Epic no logra salir del pasado. Estas escenas de aquí... Me recuerda... Chivis con alta isbode listo y aborre el Overlord para tener espacio para este juego. Estas ultis... Bueno, estos aquí como que se desesperan. Me recuerda un montón al Darker Dungeon. Cuando tienen desesperación o falta de fe o esperanza. Me recuerda un montón a eso. Si alguien lo jugó, pues le sabrá. Si no, pues aquí... Y deja tú. Hay animaciones de muerte para los personajes. Esto es lo último que vi que me impactó un poquillo. Que los bichitos tienen animaciones de muerte. Literal, sí. Mira, fíjate. Orochi MX. Cocholote regrese a ese Frank con la chica de pelo azul toda loquita. Voy. A ver, chica de pelo azul toda loquita. Ah, esta. ¿Qué tiene esta? ¿Qué tiene la chica de pelo azul loquita? Es como que entra en el ensado de locura o como que... ¡Eh, voy a explotar, güey! O sea, me recuerda un montón a eso. Cocholote MX. Gure Saiko, ¿o eres tú? Podría ser, eh. Tranquilamente sí podría ser algo así. O sea, no lo dude. Tranquilamente sí, sí podría ser algo así. Aquí hay una parte que literalmente vi en plan de... ¡Eh, apareció el ciervo del Star Rail! Pero, deja tú. Álvaro Bernabéu. A la VNMMSQ crudo ese aplastamiento y la Q se comieron a la... ¡Deja tú! Ahí la muerte del ciervo es que los bichos se empiezan a convertir en árboles. O sea, mira, fíjate, mira, fíjate. ¡Guau! Quiero, voy a intear solo para ver esas notaciones. Mira, mira, vamos a cambiarle la velocidad y vamos a ponerlo más lento. Fíjate tú, fíjate tú cómo ocurren las cosas, porque ocurre todo muy rápido. O sea, en plan, ya sé que es un trailer de dos minutos, pero... Le voy a bajar el sonido porque nos va a saturar el sonido pocho. Mira, fíjate tú cómo ocurren las cosas. O sea, aquí les pegan efectos negativos y empiezan a flashear locura, fíjate. O sea, fíjate, fíjate. Creo que el dos punto de esto es muy... Ahí está, mira, se pone toda loquita esta. Mira, mira esta cosa. Esta cosa es bien Lovecraftiana. Mira, mira, mira. XDDDDD se me borró mi comentario, YouTube pocho. Fíjate, fíjate la cosa, mira. Se les crece el cuello, se estira como serpiente. Y se la come. ¡Nyam, nyam, 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 nyam! Empieza a sacar el speedy, pero no sé qué hace ahí. Después aparecen estas dos locas y el furro este. Que hay furros también aquí. Y literalmente pelean contra Dios. ¿Otra cosa? La secretaria... Bueno, el hermano de la secretaria Vera. Aparece aquí, mira, mira, mira. Aplasta a estos pobres babosos. Y ahí, mira, ahí aparece y toda la cosa. Viene aquí la animación esta. Mira, la agarra y todo. La exprime como si fuera jugo, güey. Al parecer metieron el debuff de Mork, pero ahora es una stat. Algo así. Ahora, mira, fíjate este. Literalmente es un ciervo raro, que es un gusano. Fernando Gabriela no lo hacía. ¿Cómo se llama el juego y dónde está disponible? El juego se llama Shows you a Nightmare y todavía no sale. Entonces, bueno. Oye, están muy bien los jefes. ¿Qué clase de madoka mágica esto a Flowlis destripándose? Creygasm, creygasm, creygasm. Deja tú, mira, mira. Mira, aquí se ve cómo le empieza a crecer el árbol del cuervo, literal. Y fíjate el compañero de enfrente. Bueno, la compañera. El bracillo, güey, aquí se ve. Y mira, se hace árbol, literal. Y este baboso también. O sea, no friegues, güey. Se pone muy seinen de golpe la cosa sin contexto, eh. O sea. Y aquí viene este bicho, tú. Mira, guau. Ese es un SCP, a mí no me engaña, según lo... Mira, se la están comiendo, güey. La están comiendo, güey. No te enseñan cómo del todo, pero se la comió, güey. Y no de la buena manera. Se pone bien seinen al final todo, güey. O sea, que no friegues. Animaciones de muerte. Está bastante bueno eso. Y entonces, bueno, se llama el Shadow Zero Nightmare. Creo que no hay ni fecha de salida ni nada. Me llamó mucho la atención aquí al principio. Literal. Mira, mira, mira. Mira tú. Mira, mira cómo están para modo despliegue de combate. Y mira todo esto. Aquí en esta es Elfeb. La de la izquierda aquí, el... Bueno, la de la izquierda, pero la derecha del todo es Elfeb. Ahí está el Shuri. Esta no sé quién podría ser. Una loquita, mira aquí a la derecha. Uh, mira, güey. Un pescado en una jarra haciendo... Con un robot ahí controlándolo, güey. Está bien, hagas la cosa aquí a veces. Y luego se ponen turbios. Es un juego estilo Madre y Nevis, pero Cyberpunk GG toma todo mi dinero. Mira, mira los jefes, güey. Está disponible solo para PC o Android. Va a ser para móviles que tenga entendido, pero todavía ni sale. Mira, 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 mira. Las animaciones, tú. Qué rico. Esta fantasmita, mira. Bium. Álvaro Bernabé. La de la izquierda se parece a la de tres estrellas de luz. Anda, podría ser. Mira, mira la ulti. Mira, te saca literalmente... Un cañón Gauss y te dispara. Mira, aquí estos tipos. Literalmente, el primero no tengo ni idea de quién podría ser basado en el Epic. Pero el güey de atrás es Shuri, a mí no me friegues. Ese güey es Shuri. Pero de este universo. Ah, mira, danza fueguito. Ah, mira, es que se le cagó a su tuneado. Mira, mira, mira. Este güey incluso recuerdo que tenía la voz del Shuri. Ah, deja tú. Lo tengo con el audio tuneado este aquí. Normal. Literal. Este güey es Shuri, a mí no me friegues. Ese güey es Shuri. O sea, aquí en China ese pobre venso es Shuri. No sé qué trailer vi que tiene la voz de este güey de Shuri, literal. Ah, la voz. Esta chica, no sé. Está curiosa. Está curioseta. Explora lo desconocido. Ajá, qué rico. Aquí me llama la atención porque se ponen a dialogar. Y no sé qué chingados apretó de diálogo que se ponen a pelear. Pero mija, mija, mira, mira, mira. Fíjate los diseños, mira. La caraquita con bastón. Esta chica que parece sacada del nique. O sea, literal, pero está bonita. Y este de aquí, Dios sabrá quién sea. Pero, pero, güey. Tienen barra de vida arriba, cositas y tal. No sé, está como modo expedición raro. Parece. Y se ponen a pelear. Que puedes obtener ventajas y cositas. Es que me gustó mucho visualmente. Y como creo que podría ser, me gustó bastante. Tres bendiciones. Y un dios ayudando a atacar. Bueno, debe ser como el guardián. ¿Y para cuándo en idioma tercer mundista? ¿Quién sabe? Mira, tres manitas locas. Mira ahí, los bichitos. Y mira, cuando pegan, se ponen ahí como que. Ahí la pose que manejan. La chica esta. Ay, no friegas. Es literalmente elfef. Orejas de conejo y un francotirador. Es literalmente elfef. Ay, 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 ay. Ándale. Mira, ahí está el Chiron. Ojalá. Ojalá lo sean. Mira, el Chiron. Mira, literal, güey. Este es el diseño que tuvo haber tenido el Chiron ML. O sea, una skin para el Chiron normal. Este se veía más Godent del Chiron. Literalmente es Chiron. Me va a dar mucha risa que se llama igual, ¿eh? Ay, 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 ay. Y te ataca con un fueguito morado también, XD. Como si fuera tenebria. Orochi MX. Literal es la versión guapa de Mililitros Chiron. Sí. Así me erodio. Y aquí un poquito de la animación y ya estaría la cosa. Entonces, pues bueno. Literal, literal. Bueno, ahí está. No, 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 no. No, no, no.